Un, dos, tres, y... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro Yo llego volando a un destino de moro, yo llego volando a un destino de moro, dámelo hoy no me digas tu moro, esa cadera y tu cuerpo devoro, tú eres mi perla, diamante y tesoro, lo que yo más amo en el mundo en el coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Báilame mami, báilame Báilame mami, báilame Pegadito Cierre passing Báilame mami, báilame mami, báilame, báilame ¿Por qué tú eres así? Si nuestro amor se acabó Me lo tenías que decir Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Una casa huele a ti A tu perfume y tu olor Pero yo sé que te perdí Dime qué hago con el dolor Tú sabes que yo estoy aparentando Baby, te juro que me duele Y antes que el corazón se me congele Me muero, necesito que alguien me consuele Es que no paso un minuto sin pensarte Mami, yo te amaba porque me desechaste Como un mismo perro, yo siento que me entierro Yo trato de sacarte pero la herida no la cierro Ves que el dolor me arroba Tu aroma sigue en mi ropa Yo sigo sufriendo y tú disparando a que me rompa A veces el amor duele Hay días en que hace daño Cuando dos almas se quieren Y terminan siendo extraños Despertando ambos en brazos ajenos Hay algo que no tiene sentido aquí Tú pensando en mí cuando te echo de menos Y el amor insiste y no quiere morir Dime qué yo hice si tú eras mi cielo Tú sabes muy bien lo que daría por ti Sigue aquí en mi cama el olor de tu pelo Duele quererte así Duele extrañarte así Duele de ese día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele de ese día, baby, en que yo te perdí Si tan solo no pensara siempre en ti Tu recuerdo no me atormentara tanto Cada noche lloro y pido adiós por ti Porque yo estoy claro de que no fui un santo Me estaré volviendo loco Te veo sabiendo que estoy solo Camino con el corazón roto Dispuesto a arreglarlo todo Pero despertar y darme cuenta que no estás aquí Aceptar que tú no volverás a mí Qué grande se hace en la cama Ay, cómo duele y no llamas Extraño tu voz, tu cuerpo, tu pelo Tu forma de ser, tu ropa en el suelo Tratar de olvidarte, saber que te quiero Tener que dejárselo todo el tiempo Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.